Hoy hemos visto la seducción dirigida por esa señora tan normalmente meliflua llamada Sofía Coppola. ¡Señorita Marta! ¡Señorita Marta! Niñas, ayudadme, deprisa. Se está desangrando. Es un remake de una película muy inquietante que dirigió Don Siegel con Clint Eastwood, que se titulaba El seductor. Esta es menos inquietante, es muy... Cuento de hadas maligno, en el que un nordista muy malherido va a parar a una residencia de crías y tal, dirigidas por una señora muy poderosa, le curan y luego pues empiezan todas las tensiones eróticas y acaban devorándolo. La estancia del cabo MacBurnie nos ha enseñado una gran lección. Necesita algo. El enemigo no es lo que creíamos. Si no existiera, repito, la primera, El seductor, esta sería una película más que correcta, es una película que está bien. Lo que pasa es que en mi caso estoy pensando siempre en el modelo original. Pero bueno, es visible y oíble, ¿no? Y muy estéticamente, muy cuidada. Y también hemos visto Rodin, dirigida por Jacques Duallon, que hacía mogollón de años que no dirigía a este señor prestigioso del cine francés. Y tampoco entiendo para qué ha vuelto. Cuenta un periodo de la vida del escultor, de Rodin, sus relaciones con Camille Claudel y con muchas otras mujeres. Su forma de trabajar, su contacto con personajes como Cézanne, Monel, el trabajo que le dedica a recrear el infierno de Dante y el rostro y el cuerpo de Balzac. Se van sucediendo secuencias que no... con un ritmo cansino y con un afán de realismo que a mí no me fatiga mucho.